Aquí andamos revisando la obra Tiempo de Halloween Raulito ¿Qué andas haciendo? Aquí viendo el camioneto ¿Eh? Así te vas a aparecer cuando te muere Petrón No digas eso No yo no ¿Te gustaría que te pongas en un lugar como este? ¿Te acuerdas que aquí había mariachis a aquel tiempo? Si Estaban empilando Aquí O sea yo voy a ser el que está ahí en el árbol ¿Y tú? No, usted va a hacer esto No, tú Aquí vamos a poner al patrón Guiro Y por acá ¿O quién va a ser el conductor? Pues mira, ya sé quién va a ser Va a ser el caballito No, el caballito de nosotros este Mira Así vas a terminar tú con las patas de ira ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que él? ¿Verdad que él va a quedar así? ¿Eh? Bueno pues Ya acabamos de acomodar de flores Ahora sí ya tenemos que ir a otra obra No, ya pónganse a trabajar Ustedes nomás se la pasan jugando ¿Pues seguimos al patrón? Sí, seguimos al patrón Y aquí Eso es lo que se va a hacer Es lo que anda haciendo Raúl ¿Sí? ¿Eh? ¿Jolín? Y aquí está Juanito ¿Hola cuñado? Aquí anda mi cuñado ¿Todo bien cuñado? Todo bien cuñado No, mi respeto para usted Gran hombre No cuñado Y Juanito también Aquí está ¿Todo bien Pablo? Sí, estoy escondido No, está bien ¿No necesitas luz? Me estoy haciendo una aquí al oscurito ¡Ey!